¿Cuántas estrellas hay en el cielo? ¿Cuántas habrá en el fondo del mar? ¿A qué se debe el azul del cielo? ¿Y por qué también es azul del mar? Hay cabezas preguntas, tantos mundos por explorar Yo quisiera hacer un super gusto Para conocer los abaditos de mar Yo quisiera hacer un minuto que lo soy A todas las nubes poder saludar Pero lo que más quisiera hacer Es poner la imaginación a volar Ustedes son los primeros maestros de sus niños Hagan que la actividad física y el comer saludable sea parte de su rutina, lo sentirán mejor Y ayudará a sus niños que se mantengan saludables cuando crezcan Son los pequeños pasos que tomamos cada día que hacen la gran diferencia ¿Y ahora es? ¡Hora es la fiesta! ¡Hora es la fiesta! ¡Hora es la fiesta! ¡Adiós, amiguitos! ¡Hasta la próxima! ¡Vamos a establecer contacto con la base de telecomunicaciones! ¡Mira! ¡Una lluvia de meteoritos! ¡Oh, oh! ¡Oh, no! ¡Un meteorito destruyó la entera de comunicaciones! ¡Salgamos a cambiarla! ¡Mmm! ¡Ya veo cuál es el problema! ¡Tenemos que conectarla! ¡Listo! ¡Hasta de control a Tierra! ¡Misión cumplida! Para algunos es imaginación, para nosotros es potencial ¡Discovery Kids! ¡Hasta de control a Tierra! Si alguna vez necesitan una respuesta a algo, siempre podrás encontrarla en un libro ¡Hasta de control a Tierra! ¡Hasta de control a Tierra! ¡Hasta de control a Tierra! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!